Hola, mi nombre es Fabricio Alvarenga, tengo 21 años y vengo del club Vélez Sárfiel de Argentina y nada, quería contarle que vengo de muy chico en lagos inferiores ahí en el club y bueno, me salió esta oportunidad de venir acá y estoy muy agradecido con el club que me abrió las puertas y espero dar lo mejor de mí para que le vaya bien al club y no vaya bien a todos y que le deje una alegría a toda la hinchada. Mi posición es atacante, juego por derecha o por izquierda o también así delantero, me gusta, trato de hacer muchos goles, trato de asistir también más que nada a mis compañeros que eso es lo que me da mucho a mí también y también a la hora de defender, me gusta defender, ayudar a mis compañeros, pero lo más es atacar y el uno contra uno o por afuera. Cuando era chiquito vine a jugar acá a Curitiba, que no sé si se hizo acá el torneo, pero vine y conocí al club y la verdad que ahora conociendo mejor y pegué una vuelta allá por el estadio, la verdad que muy lindo, la gente muy amable, muy buena y me pone muy contento de estar acá. Ahora soy Colladoiro.